¡Perros acumulados! Claro, venga, va. No, 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 no. No, no, no. Saliendo de pobre estómago. Saliendo de pobre estómago. Pero tienes que empezar a salir, ¿eh? Sí, no puedo. Sí, no puedo. Sí, venga. Con vestido de pacha. Con vestido de pacha. Con vestido de pacha. Es la cobra, ataca, ataca. Ya está. Claro. Está grabando de terminar. Esto luego lo he editado. Esa es la canción. Esto no se va a ver luego, no te preocupes. Vale, venga. Es la cobra, ataca, ataca. Es la cobra, ataca, ataca. La voy a atrapar, yo la voy a atrapar. Es la cobra, ataca, ataca. Se escapó de una pichina. Y yo la voy a atrapar, y yo la voy a atrapar. Taca, ataca, ataca. Está muy mal.